amoza dilucion. Ees mi religión. Te sientes la tensión Amor, la ilusión Eres mi religión Ven en mi dirección Te sientes la tensión Amor, la ilusión Eres mi religión Ven en mi dirección Te sientes la tensión Amor, la ilusión Eres mi religión Ven en mi dirección Te sientes la tensión Te sientes la tensión Apaga tu teléfono Apaga tu teléfono Apaga tu teléfono Mira en mis ojos Somos los únicos Te sientes la tensión Te sientes la tensión Te sientes la tensión Apaga tu teléfono Apaga tu teléfono Apaga tu teléfono Apaga tu teléfono